Y en la novena, 1300 el recorrido, banderola roja en la novena prueba, la retira en volve, noveno compromiso, abren las porretesuelas inmediatamente, G.C. Furia, Ventarrón, afuera también Pericle y Caicat, avanza por el medio G.C. Furia y afuera está Pericle, Pericle, G.C. Furia y también está buscando camino, entre ejemplares allí se está moviendo Caicat, cuarto queda Ventarrón en la parte del medio, después se mueve M. Tyson, G.C. Furia, una cabeza en la buena Pericle, Caicat tercero, cuarto Ventarrón, después se está moviendo M. Tyson, Huberto, trata de acercarse por afuera en los 700, allí está la lucha por la punta, Pericle a cabeza, G.C. Furia, segundo en el tercero Caicat con Ventarrón, Huberto trata de aparecer afuera, vienen a los últimos 450, Pericle, medio cuerpo, G.C. Furia existe en el tercero Ventarrón, cuarto Caicat y afuera Huberto, estamos a los derechos, Pericle defiende el comando, adentro sí, insistiendo G.C. Furia en los últimos 200, Pericle adelante, G.C. Furia, segundo, último 200 metros, Pericle mantiene la punta, cómodo, en el segundo está G.C. Furia, el número 7, galopando la carrera, segundo G.C. Furia, Ventarrón tercero, gana la carrera Pericle, después G.C. Furia, Ventarrón, más atrás M. Tyson con Huberto, después está llegando Caicat allí con Niño Pródigo.